Todos los años que podemos acercarnos con nuestras escuelas, hacemos este acompañamiento, motivamos a nuestros estudiantes para que se acerquen porque es una manera de conocer la universidad, la vida universitaria, las carreras que ofrecen y poder hacer el ingreso. Es importante comunicarles a los jóvenes adultos que están terminando la escuela secundaria de noche, que tal vez están trabajando también, de que tienen la oportunidad de acceder a la universidad. Sí, tal cual. Tienen la oportunidad, estuvimos reunidos hoy y también hemos estado dialogando sobre nuevas estrategias que está pensando la universidad para los estudiantes justamente que trabajan, que no pueden hacer la presencialidad completa, entonces están pensando en una especie de virtualidad para poder darle la oportunidad también a todos los estudiantes que quieren estudiar, que eso realmente es una esperanza de que tengan esas iniciativas, que nosotros más allá que motivamos en las escuelas, los docentes estamos permanentemente tratando de pensar en articulaciones con la universidad, pero bueno, en definitiva son ellos los que deciden y estas oportunidades que les está dando esta universidad, la verdad que hay que ponerlas en valor. ¿Y cómo los recibe la universidad en este encuentro? Bueno, todos los años están planificados estos encuentros en este horario, justamente que es el horario que nosotros en la mayoría de los ENMAS cursan nuestros estudiantes y es el horario en que, bueno, justamente pueden venirse, ¿no? Por ahí a la JUPAS que son de día, no se pueden acercar, pero sí valoramos un montón el esfuerzo que está haciendo la universidad con sus docentes para presentar sus carreras y para escuchar, ¿no? Para darle la voz a los estudiantes que consideramos que es lo más importante.